Los juegos mecánicos, la algarabía y los fuegos artificiales serán los grandes ausentes de las fiestas patronales en Santa Ana. El COVID-19 obligó a suspender una de las celebraciones más importantes del país. Las calles de la ciudad morena no se llenarán de colorido como de costumbre por primera vez en mucho tiempo. Algunos santanecos respaldan la cancelación de los festejos. En alguna parte de El Salvador haya fiestas, ni las fiestas de agosto ni aquí, porque esta situación, la pandemia, la curva va para arriba. Su ciudad, a la sombra de la catedral, no es la misma. Este templo estilo gótico permanecerá con las puertas cerradas para sus filigreses. Por dentro, las bancas se mantendrán vacías frente al altar de los cinco señores, pero sobre el mármol italiano reposa la imagen de la señora de Santa Ana. Y es que el 26 de julio se realizará un recorrido por al menos 10 barrios y colonias del municipio. El llamado es para que los fieles se mantengan en casa. Hemos ampliado porque vamos a salir en vehículos. No se va a llevar en hombros ni tampoco caminando, ¿verdad? Por eso lo ampliamos un poquito más que en los años anteriores. Pero, como digo, no estamos invitando a la gente a salir de sus casas, ¿verdad? A no ser a su puerta, a la puerta de ellos, de su casa nomás, para que saluden a la patrona, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la imagen de nuestra patrona dejando atrás la constancia que por qué no se celebró por estar viviendo una pandemia para que quede en el recuerdo de la historia. Y se le va a entregar a cada persona donde vaya pasando la procesión, se le va a entregar un cuadro de esos para que ellos lo puedan enmarcar y tenerlo en su casa. La iglesia y la alcaldía le apuestan a la tecnología para que las personas se sientan cerca de las tradiciones. Facebook Live será clave durante esas fechas. Todas las misas de la preparación desde el domingo 12 que vamos a comenzar serán transmitidas por Facebook Live. Tenemos una página propia acá, que está administrada por los muchachos de acá de Catedral. Estará transmitiendo todos los días, ¿verdad? Las celebraciones. Esperaríamos que lo pueda ver en familia a través de Facebook Live. Luego, el día 26, va a haber siempre la misa de las 10 de la mañana, que siempre se le hace a señora Santa Ana. Pero, por supuesto, solo van a estar autoridades, nos comunicaba el padre, autoridades y todo guardando la distancia para tener esa misa en honor de ella. El COVID-19 le quitó el color y las fiestas a Santa Ana y a buena parte de El Salvador. Sin embargo, siguen haciendo el llamado que durante las fechas festivas entre el 12 y 26 de julio, los santanecos desde sus hogares y dispositivos tecnológicos puedan conservar el fervor y la tradición. Con imágenes de Roberto Martínez, Igmar Batres, Noticiero Hechos.